...más a la ruina de lo que está. Por otro lado, decirles que efectivamente el Comité Ejecutivo de la Federación en torno a esta coyuntura política de defensa de un pliego que defiende la educación pública y defiende nuestros derechos laborales está unificado. Por ello, para culminar e irnos a la tarea que nos han encomendado decir, solos los miembros del Comité Ejecutivo somos nada. Generales sin tropa no vencerán jamás las tropas con las que nos sentimos fuertes para que nuestros argumentos se han tenido en cuenta por este gobierno antipatriota son ustedes, compañeros. Son las bases del Ministerio. Y si desde las costas, desde el sur, desde el occidente y el oriente, Colombia, el próximo 14, se vibrará desde la capital de la República, desde la AVE, desde Bogotá, siempre Colombia entera para que Colombia sepa que los maestros seguimos siendo reserva de lucha, de resistencia por los derechos del pueblo en general y por los derechos de la educación y de los educadores y de los educandos en particular. Quiero que un fuerte apoyo acúlcine que el paro nacional indefinido va a ser fuerte en el país por el mundo más poderoso aquí en Belén. Muchas gracias y abogando el gobierno de los buenos dones. ¡Viva! ¡Viva la Federación de los Buenos Aires! ¡Viva! ¡Viva la Asociación Municipal de Buenos Aires! ¡Viva! Abogando el gobierno ¡Viva la Federación por el éxito de nuestra lucha y por nuestros derechos!